¿Qué tal dibujantes? El día de hoy vamos a hacer alas, con lo cual comenzamos y bueno, hacemos nuestro esquema de personaje y bueno, aquí en este caso, pues este va a ser nuestro ángel y vamos a hacerlo un poco rápido y bueno, chequen nuestra posición de nuestro ángel a mí me gusta mucho hacer el proceso de cómo hacer nuestro personaje por lo cual, pues así ustedes se pueden guiar bien en cómo estamos haciéndolo, si lo estamos haciendo muy rápido lo estamos haciendo ordenado yo no me agarro dibujando que yo solo me entienda sino que yo trato que ustedes me entiendan a la vez entonces este, vamos a ajustar un poco porque se pierde un poco la imagen y bueno, entonces, miren, sale lo hago un poco rápido, pues como es aquí en el video y después a la hora de editar la velocidad para TikTok, Instagram y así entonces, por eso es de que también hago un poquito rápido el dibujo pero, miren, esto yo no lo iba a hacer simplemente iba a dedicarme a hacer un poco más lo de las alas pero pues bueno, ya no estamos aventando el dibujo completo entonces, qué bueno para que ustedes vayan viendo, entendiendo cómo debe de ser cómo va a ser nuestro dibujo, sale entonces, bueno a la hora de entintar, pues nuestro dibujo va a cambiar un poco nos bajaremos un poco los músculos, un poco las caderas, etc. entonces, miren sale, entonces veamos a ver, algo no se está viendo bien es que quito la mano y se ve un poco mejor a ver bueno, ahí está creo que ahí está ok entonces, nuestro cabello etc. entonces, después venimos y empezamos haciendo un arco primero y luego hacemos un círculo ¿sí? esto lo hacemos paulatinamente de los dos lados ¿sí? y después de esto hacemos se puede decir así es una forma en pico ¿no? de cuchillita y luego aquí está la otra parte ok no van a estar exactamente parejos digamos que si hacemos una línea no van a estar exactamente igual porque pues igual bueno técnicamente tendrían que sí pero ok digamos que lo vamos a hacer porque pues obviamente si mueve las alas pues tienen que estar moviéndolas parecido etc. ¿sí? ya después uno le va a dar ahí su toque después bajamos aquí ¿sí? y ok y a mí me gusta hacer esto ¿sale? después de esto vienen pues las capas de las alas y ustedes pueden darle la distancia que quieran ¿sí? entonces aquí van a ser pues muy cortas o sea piquitos ¿sí? ahorita lo estamos haciendo rápido si lo hiciéramos muy detallado pues ya entonces sería otra otra forma o bueno más más ordenado pero lo estamos haciendo de una forma rápida así aquí empieza donde las donde las plumas de las alas empiezan a cambiar ¿sale? incluso podemos hacer unas unas plumas que caen ¿sí? y nuestra nuestra vestimenta de nuestro angelito sí aquí está su ropa aquí ya me revolve un poco aquí hacemos una miren ¿sí? ¿sí? entonces pues hacer alas no es tan difícil ¿no? solo es cosa de de práctica esto lo estoy haciendo rápido si yo lo estuviera haciendo más detallado uff pues no sería mucho más de ponerle aquí las las sí lo de la pluma este las pliegues de la de la pluma ¿sí? entonces pues espero les haya gustado esto fue algo rápido ¿sí? ¿sí? los Gracias por ver el video.